bueno amigos ahora vamos a pasar con el kiss me el kiss me también tengo macerado además de un mes podéis ver ahí acerco vale también al 10% en una base de 50 50 vamos a probarlo y bueno lo tengo aquí en este atomizador en este rda y según el fabricante es un tabaco dulce con notas florales y notas frutales vamos a probarlo nota sobre todo el tabaco es lo que más predomina es un tabaco dulce pero también notas un poquito lo que es la fruta la fruta también es dulce y los florales pues yo no identifico no los identifico si os gustan los tabaquiles este no está nada mal no es mucho mucho de mi agrado no es para estar todo el día con él pero bueno tampoco está malo cambio atomizador y pasamos al siguiente